¡Suscríbete! Había una vez una costurera encontró a una amiga muy bella De la realeza princesa Annalise, yo la cambié y ella a mí Ven conmigo princesa Annalise, hay tanto que compartir Este momento celebraré, porque reina voy a ser Porque reina voy a ser Erika, primero tenemos que aprender a movernos por el reino Utiliza el cursor de flecha azul para moverte en una pantalla Mantén pulsado el botón del ratón e intenta seguirme ¡Genial! Cuando quieras hablar con alguien, sitúa el cursor sobre la persona Y se convertirá en un bocadillo Luego haz clic para que te hable ¡Prueba conmigo! Una reina debe traer amor y belleza a su castillo Annalise nos ayudará a aprender unas cuantas cosas Ahora tenemos que ir al jardín a recoger tus flores Desplaza el cursor sobre la puerta hasta que se vuelva rosa Luego haz clic para salir Con la mano que aparece puedes coger objetos Ahora haz clic para coger una flor La flor está en la cinta de la parte superior de la pantalla Ahora coge la otra flor ¡Lo hemos conseguido! Ahora volvamos para colocarlas en el jarrón del vestíbulo del castillo Ahora pongamos la flor en el jarrón Haz clic en una flor situada en la parte superior de la pantalla Y luego en el jarrón ¡Esas flores son muy bonitas! ¡El castillo cada vez está más acogedor! ¡Oh, señoritas! ¿Pueden subir un momento, por favor? Sí, Preminger, ¿qué sucede? Mientras me informaba sobre la tradición de la coronación He encontrado un pequeño pergamino que le puede interesar Pertenece al tomo real y enumera las cualidades que debe poseer una reina Antes de ser coronada ¡Ah! Por supuesto me preocupa el hecho de que faltan solo tres días Y son nada menos que veinte capítulos Estoy seguro de que la princesa Annalise podrá ayudarla Con la decoración, quizás No te preocupes, Erika Yo me encargaré de preparar el castillo para la coronación Echemos un vistazo a ese pergamino La reina debe cuidar de todos los animales de su castillo Haz clic en la X para cerrar el pergamino Encuentra a la gatita en el castillo y cuida de ella Canta para encontrar a la gatita en el castillo Tendremos que cantar para encontrar a la gatita Haz clic en el botón de cantar en la esquina inferior derecha de la pantalla Mira, toma gatito Cuando des con la gatita Haz clic en ella antes de que se esconda otra vez Tendremos que llevarla a la habitación con el dibujo de la gatita encima Mira, toma gatito Mira, toma gatito Buenos días, majestad Tengo un plan perfecto para dar con la gatita Solo hay que ir cantando por todo el castillo Toma gatito Toma gatito Toma gatito Toma gatito Buen trabajo Hemos encontrado a la gatita Volvamos dentro Para que la gatita nos siga Asegúrate de que va junto a mí Para llevar a la gatita a su habitación Haz clic en el botón de cantar Y empieza a andar para que te siga Haz clic en la puerta con un gatito encima Para entrar en el lugar especial de la gatita Aquí hay una habitación especial para gatitos Por la habitación encontrarás todo lo necesario para alimentar, asear y entretener a la gatita En la lista podemos ver lo que hemos hecho y lo que tenemos pendiente A los gatitos les encanta cazar plumas Mantén pulsado el botón del ratón y mueve las plumas para que el gatito las persiga ¡Qué divertido ha sido! Puede que sea buena idea cambiar de juego Prueba otro objeto de aseo Prueba otro objeto de aseo Para dar de comer a la gatita Haz clic en un bol y colócalo frente a ella ¿Has visto alguna vez bailar a un gatito? ¡Es una monada! Mueve el ratón y el gatito te seguirá Este gatito estaba hambriento ¡Mira qué pelo tan bonito! La gatita está mucho mejor Haz clic en el botón de acabado ¡Oh! La gatita está tan feliz y bonita ahora Hemos dado el primer paso para demostrar que Preminger se equivoca Veamos el pergamino Una reina debe conocer bien su reino Hay rosas especiales en el reino Haz clic en ellas para recogerlas Las rosas están escondidas en el castillo Hay dos personas que pueden ayudarnos Una sabe el color del libro Y otra tiene las llaves ¡Vamos a buscarlas! Cada vez que recojamos diez rosas Podemos conseguir objetos especiales para nuestras actividades ¡Qué rosa más bonita! Vaya, hola, señorita Erika No sé nada del libro que estás buscando Pregunta a otra persona Hemos encontrado una rosa ¡Señorita Erika! Aquí tengo un montón de llaves Pero no sé cuál necesitas Haz clic en la que quieras coger ¡Gracias! Vayamos a la biblioteca a ver si la llave abre el libro correspondiente Ahora, coge la llave de la cinta y haz clic en la balda para abrir el libro Ahora, coge la llave de la cinta y haz clic en la balda para abrir el libro Ahora, coge la llave de la cinta y haz clic en la balda para abrir el libro Vamos a la biblioteca a abrir el libro con esta llave No creo que esa llave sea la buena Debería ser del mismo color que el libro Hemos recogido 10 rosas Haz clic en el objeto especial que quieras conseguir ¡Ah, sí! Sí que he visto ese libro en la biblioteca Es de color azul Gracias, amable señor Para recordar el color, he puesto una nota en la parte superior de la pantalla ¿Estáis buscando las llaves? Las tiene alguien del castillo Señorita Erika Aquí tengo un montón de llaves Pero no sé cuál necesitas Haz clic en la que quieras coger Gracias Vayamos a la biblioteca a ver si la llave abre el libro correspondiente Ha sido emocionante buscar el mapa Pero ver a la gente del castillo Eso sí que ha sido divertido Una reina debe llenar su jardín de belleza y vida Vamos al jardín del bosque pasando por donde está el guardia a recoger flores Sé el sitio perfecto para conseguir flores Sal del castillo y ve al cruce que te conducirá al jardín del bosque Aquí está el cruce El jardín está al otro lado de esa zona de flores rojas Busquemos la puerta para poder entrar Este es el jardín de flores Mi lugar favorito del bosque Aquí podemos plantar flores preciosas todo el año Para plantar una flor Haz clic en la cesta de semillas de la parte inferior de la pantalla Y luego en los lugares vacíos del jardín Cada vez que hagas clic plantarás más semillas Vamos a plantar flores Ahora tenemos que regar las semillas para que crezcan Haz clic en la regadera de la parte inferior de la pantalla Y luego en las semillas para regarlas Esta flor va a ser preciosa Creo que los podemos coger Para coger una flor Haz clic en las tijeras Coge la flor Y llévala a uno de los tiestos en la parte inferior de la pantalla ¡Mira cómo crecen! ¡Genial! Ahora podemos llevarnos las flores Tenemos todas las flores que necesitamos Haz clic en el botón de acabado para volver al camino del bosque Vamos a plantar estas bonitas flores en el jardín del castillo Para plantar una flor Haz clic en ella mientras está en la cinta Y luego en uno de los tiestos Espero que a Preminger le gusten estas bonitas flores que le hemos plantado El hogar de una reina debe estar lleno de luz y color Vayamos al taller del artista del bosque a hacer una vidriera para el castillo Solo tienes que seguir el camino de piedras del bosque hacia el taller de vidrieras Una vez en el cruce Sigue las piedras de colores en la parte inferior de la pantalla para llegar al taller del artista Tenemos que cruzar el arroyo para llegar al taller del artista Haz clic en las piedras para atravesar el arroyo Tenemos que hacer clic en las piedras que sean del mismo color Deberíamos volver e intentarlo de nuevo Deberíamos volver e intentarlo de nuevo Deberíamos volver e intentarlo de nuevo ¡Buen trabajo! ¡Hemos cruzado! ¡Buen trabajo! Señorita Erika Te estaba esperando Haz clic en la puerta de mi casa Y empezaremos a trabajar en tu nueva vidriera Este es el taller del artista Fabricar una vidriera va a ser de lo más divertido Primero, debemos diseñar la vidriera Podemos usar cualquiera de estas piezas tan especiales Haz clic en una pieza de la balda Y luego en el marco de la vidriera para añadirla Utiliza las flechas de ambos lados de la mesa para ver más opciones ¡My soy la final será! ¡Gracias! Debemos rellenar la vidriera de piezas antes de añadir los cristales de colores. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón de acabado para añadir cristales de colores. Cuando termines el diseño, podemos añadir cristales de colores. Para conseguir colores bonitos, mézclalos haciendo clic en un recipiente grande y en uno pequeño. También podemos utilizar diferentes tipos de cristal, como el moteado o el de espirales. Los paneles de arriba muestran los tipos de cristal con los colores que has escogido. Para añadir cristales de colores a la vidriera, haz clic en el panel de la parte superior de la pantalla y luego en la pieza que quieras colorear. ¡Qué color tan precioso! ¡Qué color, qué color tan precioso! ¡Me encanta! Gracias por ver el video. ¡Qué bonito! ¡Qué color tan precioso! ¡Has hecho una vidriera preciosa! ¡Quedará perfecta en tu castillo! ¡Mira! ¡El camino de piedras sigue en su sitio! ¡Haz clic en la flecha para cruzar a la otra orilla! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡El castillo va a estar maravilloso para la coronación! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡El castillo va a estar maravilloso para la coronación! ¡El castillo va a estar maravilloso para la coronación! Una reina debe ser reflexiva y digna de confianza. Hay rosas especiales en el reino. Haz clic en ellas para recogerlas. Podemos ir al huerto de manzanas desde el cruce. Dicen que el frutero necesita tu ayuda. En el cruce busca la señal que indique el camino al huerto. El huerto está al final del sendero del bosque, junto a la casa del leñador. ¡Hemos encontrado una rosa! ¡Hola! ¡Hola! Preguntaba si podrías hacerme un favor. No puedo abandonar mi carrito, pero necesito más manzanas. ¿Podrías ir al huerto o recoger unas cuantas y traérmelas aquí? Si no recuerdas qué debes hacer, échale un vistazo al pergamino. Hay que hacer un camino con los troncos para poder atravesar el barro. Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino. Cuando el tronco esté bien colocado, dejará de moverse. ¡Encaja a la perfección! ¡Encaja a la perfección! ¿Esos troncos no parecen encajar? Creo que deberíamos probar de otra forma. Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino. Creo que deberíamos probar de otra forma. ¡Encaja a la perfección! ¡Esos troncos no parecen encajar! ¡Encaja a la perfección! ¡Intenta girar el tronco de otra forma! ¡Buen trabajo! ¡Ahora podemos pasar! ¡El camino es perfecto! Creo que este es el sitio indicado. Haz clic en la cesta para empezar a recoger manzanas. Tenemos que meter 10 manzanas en la cesta. Utiliza el ratón o las teclas de flecha del teclado para desplazar la cesta bajo los árboles y recoger las manzanas que vayan cayendo. El número de la cesta indica cuántas manzanas hemos conseguido. ¡Aquí va una! ¡Aquí va una! ¡Ya es nuestra! ¡Aquí va una! ¡Llevemos las manzanas al frutero del pueblo! ¡Él vende siempre muchas manzanas! ¡Qué rostro! Para llevar las manzanas al frutero, sigue el sendero hacia el cruce y luego dirígete al pueblo. Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino. Intenta girar el tronco de otra forma. Creo que deberíamos probar de otra forma. ¡Encaja la perfecto en trabajo! ¡Ahora podemos pasar! ¡El camino es perfecto! Llevemos las manzanas al frutero del pueblo. ¡Él vende siempre muchas manzanas! Esas manzanas tienen muy buena pinta. Seguro que el frutero se alegra de que le lleves pronto su fruta. ¡Muchísimas gracias por las manzanas! Nunca imaginé que nuestro reino fuera tan bonito. Miremos el pergamino para ver lo que tenemos que hacer. Una reina debe ser justa. Quiero una tarta de cumpleaños para mi hermano, pero solo tengo estas manzanas. ¿Crees que alguien querrá hacer negocios conmigo? Tenemos que averiguar qué tienen los del pueblo para cambiar y qué quiere la panadera a cambio de una tarta. Hola, señorita Erika. Acabo de terminar este delantal, así que ahora ya puedo hacer un vestido. Solo necesito un botón. En la nota situada en la parte superior de la pantalla, podemos ver quién quiere comerciar, qué tiene y qué quiere a cambio. ¡Vaya! ¿Qué tal? Acabo de terminar unas cerraduras y me gustaría conseguir manzanas. Muchas gracias, parecen deliciosas. Aquí tienes las cerraduras. Gracias. Así que el frutero quiere una tarta. Bueno, creo que te dejaría hacer una a cambio de un delantal nuevo. ¡Oh, señorita! ¡Qué agradable coincidencia! Tengo que conseguir unas cerraduras, pero solo tengo este botón. Gracias por las cerraduras. Hoy mismo iré a correr con mi caballo. Aquí tienes el botón. Este botón es perfecto. Ahora puedo terminar mi vestido. Por favor, acepta este delantal como agradecimiento. Gracias. Hay que llevar el delantal a la panadera. Aquí está el delantal que querías. ¿Ahora me dejas hacer una tarta para el hermano del frutero? ¡Oh, me encanta! Sí, por supuesto, puedes pasar. Creo que al minero le gustan las tartas con mucha escarcha. Así que ya sabes. Vayamos a la panadería a hacer una tarta de cumpleaños. En esta panadería hacemos las mejores tartas del reino. Para elegir una receta, haz clic en las flechas que hay a los lados del libro. Sigue la receta del libro para mezclar los ingredientes. Haz clic en los ingredientes de la balda y vuelve a hacer clic en el bol para añadirlos. Cuando veas un peso junto a un ingrediente de la receta, pesa el ingrediente en la balanza. ¡Perfecto! Ahora tenemos que incorporar los ingredientes al bol de la mezcla. Haz clic en los ingredientes de la balanza y luego en el bol de mezcla. Haz clic en los ingredientes de la balanza y luego en el bol de mezcla. ¡Me muero de ganas de probar nuestra tarta! ¡Has seguido la receta a la perfección! Haz clic en el botón de acabado cuando estés lista. Ahora podemos decorar nuestra tarta con escarcha dulce y sabrosos adornos. Para añadir escarcha, selecciona la espátula para que sea colorido o una de las mangas pasteleras si prefieres escarcha decorativa. Haz clic en el bol de escarcha para elegir un color. Mantén pulsado el botón del ratón para escarchar la tarta. En la balda hay preciosos adornos decorativos. Haz clic en el adorno y luego en la tarta para colocarlo. Haz clic en el río. Haz clic en el video. Haz clic en el video. Haz clic. Haz que... Esta tarta va a ser deliciosa. ¡Esta tarta va a ser deliciosa! ¡Qué pinta tiene esa tarta! ¡Qué tarta tan bonita! ¡Hay que llevársela al frutero! ¡Aquí tienes la tarta para tu hermano! ¡Vaya! ¡Esta tarta tiene una pinta deliciosa! ¡Gracias por hacerla! Seguro que a mi hermano le encantará. Me ha encantado poder ayudar al frutero. Necesitaba que le echaran una mano. Me pregunto si a su hermano le gustará la tarta. Una reina debe administrar con sabiduría las riquezas del reino. Hay rosas especiales en el reino. Haz clic en ellas para recogerlas. ¿Y ahora cómo le llevo la tarta a mi hermano? Está en la mina del bosque. ¿Te importaría llevársela? La llevaría yo mismo. Pero la última vez que dejé mi carrito, unos pájaros me robaron fruta. Vamos a la mina del bosque a darle la tarta al minero. ¡Qué rosa más bonita! ¡Vaya! ¡Hola señorita! ¡Explorando tu nuevo reino! ¡No! Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino. ¡Encaja el buen trabajo! ¡Ahora podemos pasar! ¡El camino es perfecto! Estoy esperando a que el minero me traiga más carbón. Estoy esperando a que el minero me traiga más carbón. ¡Ahora solo necesitamos manzanas verdes! ¡Ya es nuestra! ¡Aquí va una! ¡Una más! ¡Vaya! ¡Necesitamos manzanas verdes! ¡Una más! ¡Muy bien! ¡Hemos llenado la cesta de manzanas! ¡Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino! ¡Genial! ¡Ahora podemos... Esta es la tienda de telas donde fabricamos bonitas banderas para el reino! Primero, elige un diseño para tu bandera. Haz clic en las flechas de la parte superior de la bandera para ver todos los diseños. Copia el dibujo de la bandera añadiendo piezas de la cuerda a la tela. Haz clic en una de las piezas de la cuerda y luego en el borde de la tela con la que encaje para colocarla. Vamos a escoger un diseño. ¡Haz clic en el botón de acabado cuando quieras empezar a teñir la tela! Podemos añadir color utilizando estos retales. Haz clic en uno de los retales para seleccionar el color y luego en el diseño para colorearlo. ¡Haz clic en el botón de acabado! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Queda muy bien! ¡Qué bonito! ¡Perfecto! ¡Me encanta! Ahora podemos añadir bordados para rematar nuestro diseño Elige un color de los ovillos de hilo y un bordado tela-tela Haz clic y arrastre el ratón hacia el diseño para añadir un bordado Para eliminar un bordado, haz clic con las tijeras en el bordado que quieras quitar ¡Vamos a empezar! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Queda muy bien! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Vamos a empezar! ¡Ouch! ¡Me encanta! ¡Vaya! ¡Hola señorita! ¡Explorando tu nuevo reino! ¡Vaya! ¡Hola señorita! ¡Explorando tu nuevo reino! ¡Vamos a la mina del bosque a darle la tarta al minero! Tu hermano me ha pedido que te entregue esta tarta por tu cumpleaños. Porque él no puede. ¡Felicidades! Eso sí es una bonita tarta de cumpleaños. Me pregunto si podrías hacerme un favor. Tengo que llevar este carbón a los habitantes del reino, pero he olvidado a quién en concreto. ¿Puedes entregar esto por mí? Pondré en la parte superior de la pantalla lo que recuerdo de cada persona. Haz clic en la nota de la parte superior de la pantalla para escuchar consejos sobre la gente. Para darle carbón a alguien, cógelo de la cinta y haz clic en esa persona. ¡Suscríbete! Mi hermano siempre me envía carbón. Pero no sé por qué. ¡Hola! He traído carbón de parte del minero ¿Carbón? Creía haberte dado una tarta ¡Ah, sí, mi hermano! Nunca se olvida de mí He estado trabajando en tu vestido para la coronación Vas a estar preciosa cuando te coronen, reina Hay mucha gente en el reino deseando conocerte Rosa, rosa, florece para mí Florece y que todos te veamos lucir ¡Hola! He traído carbón de parte del minero ¡Bien! Más carbón para mi chivenea Gracias Yo soy zapatero de caballos Yo fabrico vidrieras que quedan preciosas cuando el sol da en ellas Yo soy zapatero de caballos Preparo los dulces más exquisitos del reino Yo consigo madera de los árboles del bosque y la parto ¡Hola! He traído carbón de parte del minero Gracias por el carbón, querida Lo necesito para el horno ¡Hemos recogido diez rosas! Haz clic en el objeto especial que quieras conseguir ¡Suscríbete al canal! Mira, el camino de troncos que hicimos ¡Hola! He traído carbón de parte del minero ¡Qué detalle que el minero se haya acordado de mí! Ya no tendré que quemar mi madera Mira Debemos hacer clic en las piedras que atraviesan el río para llegar al taller del artista ¡Hola! He traído carbón de parte del minero ¡Carbón! ¿Dónde podría colocarlo? ¡Claro, claro! Muchas gracias, señorita Erika Ha sido maravilloso ayudar a tanta gente en el reino Una reina debe compartir la vida de quienes viven en su reino Hay rosas especiales en el reino Haz clic en ellas para recogerlas Vamos a dar un paseo por el reino para intentar ayudar a tres personas con sus quehaceres diarios Iré anotando a quienes ayudamos en la nota de arriba ¡Mira! El camino de piedras Buenos días, señorita Erika Necesitaría ayuda para hilar toda esta lana Haz clic en la rueca para ayudarme Buenos días, señorita Erika Necesitaría ayuda para hilar toda esta lana Haz clic en la rueca para ayudarme Hila la lana manteniendo pulsado el botón del ratón y moviendo el cursor en círculos Tienes que girar la rueda a la velocidad correcta si no, la lana se enredará o se romperá Ya casi está Ya casi está Gracias por la ayuda Sigue la receta del libro Seguro que Tienes que girar la rueda Hola señorita Erika, estaba a punto de empezar unas nuevas herraduras, haz clic en el martillo si quieres ayudarle Cuando te dé una herradura, golpeala rápido antes de que se enfríe Para utilizar el martillo, mantén pulsado el botón del ratón mientras desplazas el cursor arriba y abajo Si la herradura se enfría, tendremos que volver a calentarla, vamos a empezar Oh no, el metal se ha enfriado, hay que calentarlo de nuevo Cuando te dé una herradura, golpeala rápido antes de que se enfríe Para utilizar el martillo, mantén pulsado el botón del ratón mientras desplazas el cursor arriba y abajo Si la herradura se enfría, tendremos que volver a calentarla, vamos a empezar Esta herradura ha quedado perfecta Esto es lo que yo llamo un buen trabajo Gracias por la ayuda Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino Intenta girar el tronco de otra forma Genial, ahora podemos pasar Hola, estoy buscando a alguien que me ayude a cortar este... Hay una rosa Hola, estoy buscando a alguien que me ayude a cortar esta madera Haz clic en la sierra y vamos a empezar Para cortar madera, mantén pulsado el botón del ratón sobre la sierra y desplaza el cursor de izquierda a derecha ¡Hemos acabado! ¡Hacemos buen equipo! ¡Buen trabajo! Ya hemos cumplido con la mitad del tomo real Vamos al castillo a ayudar a Annalise con la decoración para que todos puedan disfrutar Es hora de decorar esta sala del castillo Desplace el ratón por la sala y haz clic para cambiar las diferentes zonas cuando veas que hay destellos Podemos utilizar lo que hay en las cestas para adornar cualquier lugar de la sala ¡Ha quedado precioso! Una reina debe ocuparse de las mascotas perdidas Devuelve la gatita al guardia del castillo Canta para encontrar a la gatita del guardia perdida en algún lugar del reino Podemos preguntar por los alrededores del reino si han visto la gatita del guardia Mira, toma gatito Toma gatito Mira, toma gatito Toma gatito gatito Majestad, ¿habéis oído? Traigo malísimas noticias He perdido a mi gata Mira, toma gatito Mira, toma gatito Toma gatito Toma gatito Mira, toma gatito Toma gatito Mira, toma gatito Mira, toma gatito Mira, toma gatito Buen trabajo, hemos encontrado a la gatita Sigue, 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 sígueme. Ven, sigue, sígueme. Sigue, 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 sígueme. Sigue, sígueme. Ven, sigue, sígueme. ¡Ah, mi gatita! Está un poco sucia. ¿Podríais asearla en el castillo? Yo no puedo abandonar mi puesto. Por la habitación encontrarás todo lo necesario para alimentar, asear y entretener a la gatita. En la lista podemos ver lo que hemos hecho y lo que tenemos pendiente. A los gatitos les encanta cazar plumas. Mantén pulsado el botón del ratón y mueve las plumas para que el gatito las persiga. ¡Qué divertido ha sido! Quizás deberíamos cambiar de juego. Probemos otro objeto de aseo. A la gatita no parece gustarle este. ¡Inténtalo con otro tipo de comida! Este gatito estaba hambriento. Probemos otro objeto de aseo. A la gatita no parece gustarle este. ¡Mira qué pelo tan bonito! La gatita está mucho mejor. ¡Aquí! Ahora que la gatita está limpia, vamos a llevársela al guardia. Sigue, sígueme, ven, sigue, sígueme. ¡Aquí está tu gatita! ¡Oh, majestad! Muchísimas gracias. Mi gatita está sana y salva. El guardia está muy contento de haber recuperado a su gatita. Ahora tendrá compañía mientras trabaja. Me pregunto si Preminger necesitará un gato. Una reina debe compartir las tradiciones del reino. Enciende la fuente de la plaza. Decora la fuente con flores del jardín del bosque. Crea una bonita vidriera para la fuente. Vamos a recoger flores del jardín del bosque. En el reino es tradición celebrar la puesta en marcha de la fuente. Necesitarás flores del jardín del bosque y una vidriera del taller de la artista. Para plantar una flor, haz clic en la cesta de semillas de la parte inferior de la pantalla y luego en los lugares. Ahora tenemos que regar las semillas para que crezcan. Haz clic en la regadera de la parte inferior de la pantalla. ¡Mira cómo crecen! ¡Mira cómo crecen! Creo que los podemos coger. Para coger una flor, haz clic en las tijeras. Coge la flor y llévala a uno de los diestos en la parte inferior de la pantalla. ¡Genial! Ahora podemos llevarnos las flores. Tenemos todas las flores que necesitamos. Haz clic en el botón de acabado para volver al camino del bosque. Podemos fabricar una bonita vidriera para la fuente en el taller del artista. Coloca las flores y la vidriera en la fuente seleccionándolas en la cinta y haciendo clic en los diestos vacíos o en la fuente. Podemos fabricar una bonita vidriera para la fuente en el taller del artista. ¡Qué flores tan bonitas! Ahora solo necesitas una vidriera. Diseña una vidriera en el taller del artista que hay en el bosque. ¡Tenemos que hacer un sendero para cruzar! Ahora... ¡Hola, señorita Erika! ¿Necesitas algo? ¡Oh, claro! ¡Para la fuente! ¡Ven, entra! Primero, debemos diseñar la vidriera. Podemos usar cualquiera de estas piezas tan especiales. ¡Ah! Primero, debemos abrir la visita en el taller de la madera. ¡Averro, shelf plancha! ¡Sí, ya ella estáis. ¡Porno hay quizás! ¡Losύ y predios! ¡eticion bourre, ingres! ¡Tengo que hacer eso! ¡DIA, perdón! Todas las flores y volteo personas Cuando hayas terminado, haz clic en el botón de acabado para añadir cristales de colores. Cuando termines el diseño, podemos añadir cristales de colores. ¡Qué bonito queda! ¡Qué color! ¡Me encanta! ¡Qué bonito queda! Vamos a volver al pueblo para decorar la fuente. ¡Mira! ¡El camino! Me pregunto cómo se encenderá la fuente. ¡Mira esas ruedas hechas con triángulos de colores! ¿Podemos moverlas para que el agua pueda salir? ¡Ahora sí coinciden! ¡Ahora sí coinciden! ¡No creo que así esté bien! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí coinciden! ¡Genial! ¡Otra vez coinciden! ¡Hay que girar la otra vez! ¡Ahora sí coinciden! ¡Genial! ¡Vaya! ¡La fuente está perfecta! Volvamos a mirar el pergamino. Una reina debe alimentar a las gentes de su reino. Hay rosas especiales en el reino. Haz clic en ellas para recogerlas. Una reina debe alimentar a las gentes de su reino. Reparte tartas entre los habitantes del reino. Prepara pasteles en la panadería. En la panadería del pueblo preparamos tartas exquisitas. En la panadería del pueblo preparamos tartas exquisitas. ¡Hemos encontrado una rosa! Sigue la receta del libro para mezclar los ingredientes. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! Haz clic en los ingredientes de la balanza y luego en el bol de mezcla. ¡Me muero de ganas de probar nuestra tarta! ¡Fantástico! ¡Has mezclado los ingredientes muy bien! Ahora podemos decorar nuestra tarta con escarcha dulce y sabrosos adornos. ¡Me muero de ganas de probar nuestra tarta! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Nuestra tarta va a estar riquísima! ¡Esta tarta va a ser deliciosa! ¡Qué pinta tiene esa tarta! ¡Vamos a conocer a la gente del reino ofreciéndoles las tartas que hemos hecho! ¡Qué tartas tan bonitas! Es un detalle repartirlas entre los habitantes de tu reino. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quieres probar una de mis sabrosas tartas? ¡Madre mía! ¡Ya tengo muchísimos dulces en mi panadería! ¡Gracias de todos modos! ¡Hemos encontrado una rosa! ¡Hola! ¿Quieres probar una de mis sabrosas tartas? ¡Tiene buena pinta! ¡Muchas gracias, señorita Erika! ¡Muchas gracias, señorita Erika! ¡Hola! ¿Quieres probar una de mis sabrosas tartas? ¡Acabo de darme un atracón de fruta! ¡No, gracias! ¡Hola! ¿Quieres probar una de mis sabrosas tartas? ¡Oh, muchas gracias! ¡Pero acabo de comer! ¡Seguro que hay muchas personas deseando probar la tarta! ¡Qué rosa más bonita! ¡Hemos recogido 10 rosas! ¡Haz clic en el objeto especial que quieras conseguir! ¡Hola! ¿Quieres probar una de mis sabrosas tartas? ¡Oh, muchas gracias! ¡Justo lo que necesitaba después de trabajar! ¡Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino! ¡Mmm, esos troncos no parecen encajar! ¡Genial! ¡Ahora podemos pasar! ¡El camino es perfecto! ¡Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino! ¡Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino! ¡Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino! ¡¿Puedo encajar? Creo que deberíamos probar de otro... ¡Genial! ¡Ahora podemos pasarassa! ¡El camino es perfecto! ¡Hola! ¿Quieres probar una de mis sabrosas tartas? Eres una jovencita muy amable. Muchas gracias. Tenemos que hacer un sendero para cruzar. Ahora intenta adivinar el orden lógico de colores. ¡Buen trabajo! ¡Hemos cruzado! ¡Hola! ¿Quieres probar una de mis sabrosas tartas? ¡Oh, muy amable! Pero no tomo tarta. Primero, debemos rellenar la vid. ¿Seguro que quieres? ¡Mira! ¡El camino de... Vamos a conocer a la gente del reino ofreciéndoles las tartas que hemos hecho! ¡Hola! ¿Quieres probar una de mis sabrosas tartas? Gracias por la tarta, Majestad. Ha sido divertido repartir dulces entre la gente. Merecerían un premio por trabajar tan duro. Deberíamos servirlos en la coronación. Una reina debe ser mensajera de su reino. Hay rosas especiales en el reino. Haz clic en ellas para recogerlas. Ayuda al frutero a anunciar a todos su nueva cosecha de fruta. Haz un estandarte para el carrito de fruta en la tienda de telas. Podemos hacer un estandarte para que todos sepan la fruta que vende. Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino. ¡Esos troncos no parecen encajar! ¡Intenta girar! ¡Buen trabajo! ¡Ahora podemos pasar! ¡El camino es perfecto! ¡Hay una rosa! Hola Erika, supongo que vienes a por un barco para el estandarte. Haz clic en la sierra para ponernos manos a la obra. Para cortar madera, mantén pulsado el botón del ratón sobre la sierra y desplaza el cursor de izquierda a derecha. ¡Sigue así! Probablemente el frutero te esté esperando en el pueblo. Podemos hacer un estandarte para que todos sepan la fruta que vende. ¡Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino! Creo que deberíamos probar de otra forma. ¡Mmm! ¡Eso es tronco! ¡Buen trabajo! ¡Ahora podemos pasar! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Perfecto! Ahora que ya tenemos marco... ¡Un segundo! ¡Aún falta el estandarte! Necesito ayuda. El fabricante de tela tendrá todo lo que necesitamos. ¡Un pájaro me acaba de robar la fruta! Copia el dibujo de la bandera añadiendo piezas de la cuerda a la tela. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡Me encanta! Haz clic en el botón de acabado cuando quieras empezar a teñir la tela. ¡Precioso! Ahora podemos añadir divertidos colores con los retales. ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Queda muy bien. ¡Qué bonito! Ahora vamos a añadir bordados a nuestro diseño. Selecciona un color y un bordado. Y mantén pulsado el botón para bordar la tela. ¡Perfecto! ¡Me encanta! Ahora que ya tenemos el marco y el estandarte, hay que llevárselos al frutero. ¡Se va a poner muy contento! ¡Es un estandarte magnífico! Pero también necesita un marco. Quizá el leñador pueda ayudarte. ¡Oh! ¡Es perfecto! La gente vendrá desde todos los lugares a comprarme fruta. Queda muy bien el estandarte en el carrito del frutero. Todos podrán verlo desde lejos. Veamos cómo le va a Annalise con la decoración. Vamos a decorar el vestíbulo de palacio. Desplaza el cursor por la sala y haz clic cuando veas destellos. Utiliza lo que hay en las cestas para decorar el vestíbulo para la coronación. ¡Ha quedado precioso! ¡Ha quedado precioso! Una reina debe conocer la historia de su reino. Haz una vidriera para la biblioteca que represente la historia del reino. Consigue la llave del libro hablando con la gente del castillo. Vamos a buscar a quienes tengan la llave y sepan el color correcto del libro. Necesitamos la llave para poder abrir el libro. Señorita Erika, aquí tengo un montón de llaves, pero no sé cuál necesitas. Haz clic a la que quieras coger. ¿Estáis buscando las llaves? Las tiene alguien del castillo. Lo que estás buscando está en un libro rojo. ¡Señorita Erika! Aquí tengo un montón de llaves, pero no sé cuál necesitas. Haz clic en la que quieras coger. ¡Gracias! ¡Vayamos a la biblioteca a ver si la llave abre el libro correspondiente! Ahora, coge la llave de la cinta y haz clic en la balda para abrir el libro. Ya tenemos los colores necesarios para hacer una vidriera para la biblioteca. Vamos a visitar al artista vidriera. Encontraréis el color para la vidriera en el bosque. ¡Majestad! ¡Hemos encontrado un color para vidriera! ¡Hemos encontrado otro color! ¡Hemos encontrado otro color! ¡Hemos encontrado otro color! Ya hemos encontrado cinco colores para vidrieras. Ahora podemos usarlos para la biblioteca. ¡Vamos al taller de la... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que hacer un sendero para cruzar Ahora intenta adivinar el orden lógico de colores ¡Génial! Primero, debemos diseñar la vidriera Podemos usar cualquiera de estas piezas tan especiales ¡Génial! ¡Génial! Cuando hayas terminado, haz clic en el botón de acabado para añadir cristales de colores Cuando termines el diseño, podemos añadir cristales de colores ¡Qué color tan precioso! ¡Me encanta! ¡Qué color tan precioso! ¡Me encanta! ¡Qué bonito queda! ¡Qué color tan precioso! ¡Me encanta! ¡Qué color tan precioso! ¡Me encanta! ¡Qué diseño tan bonito! ¡Vamos a llevarlo al castillo para colocarlo en la biblioteca! ¡Mira! ¡El camino! Cuelga la vidriera haciendo clic en la cinta y después en la ventana ¿Quién iba a decir que nuestro reino tuviera una historia tan colorida? Pero falta poco para la coronación y no podemos dejar que Preminger gane Una reina debe asegurarse de que las mascotas estén bien cuidadas Dale al leñador una gatita como mascota Juega con un gatito en la habitación de gatitos del castillo Vamos a coger una gatita de una sala para llevársela al leñador Por la habitación encontrarás todo lo necesario para alimentar, asear y entretener a la gatita ¿Seguro que quieres? Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino Encaja a la perfección Intenta girar el tronco de otra forma Encaja a la perfección ¡Buen trabajo! ¡Ahora podemos pasar! El camino Estoy pensando en adoptar una mascota ¿Qué te parece un gatito? ¡Mira! Por la habitación encontrarás todo lo necesario para alimentar, asear y entretener a la gatita En la lista podemos ver lo que hemos hecho y lo que tenemos pendiente ¡Qué divertido ha sido! ¡Prueba otro objeto de aseo! ¡Mira qué pelo tan bonito! Para dar de comer a la gatita, haz clic en un bol y colócalo frente a ella Este gatito estaba hambriento La gatita está mucho mejor Haz clic en el botón de acabado Canta para llevar a la gatita con el leñador Para ello, haz clic en el botón de cantar situado en la parte inferior de la pantalla ¡Sigue! ¡Sigue, sígueme! ¡Sigue, sígueme! ¡Sigue, sígueme! Sigue, sígueme Sigue, 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 sígueme Mira, el camino... Aquí tienes una gatita ¡Oh, qué gatita tan linda! Ahora ya no me sentiré solo El leñador y la gatita están tan felices juntos Creo que hacen una pareja perfecta Una reina debe lucir con orgullo sus colores reales Hay rosas especiales en el reino Haz clic en ellas para recogerlas Hiza las banderas reales en sus mástiles por todo el reino Fabrica una bandera real en la fábrica de telas Tenemos que fabricar una bandera real en la tienda de telas Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino ¡Encaja a la perfección! ¡Intenta girar el tronco! ¡Genial! ¡Ahora podemos pasar! El camino es perfecto Mira, el camino... Mira, el camino es perfecto Mira, el camino es perfecto ¡Qué rosa más bonita! Copia el dibujo de la bandera Añadiendo piezas de la cuerda a la tela ¡Perfecto! ¡Me encanta! Haz clic en el botón de acabado cuando quieras empezar a teñir la tela ¡Precioso! Ahora podemos añadir divertidos colores con los retales ¡Queda muy bien! ¡Queda muy bien! ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Queda muy bien! ¡Queda muy bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Perfecto! ¡Me encanta! Ahora vamos a añadir bordados a nuestro diseño Selecciona un color y un bordado Y mantén pulsado el botón para bordar la tela ¡Queda muy bien! Ahora tenemos cuatro banderas Hay que buscar los mástiles reales con ruedas para colgarlas en ellos Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino ¡Genial! Ahora podemos pasar El camino es perfecto Resuelve el enigma del mástil girando las ruedas y después cuelga la bandera Resuelve el enigma del mástil girando las ruedas ¡Y después! ¡Genial! ¡Otra vez! ¡Hemos resuelto el enigma! Coloca la bandera que hay en la cinta haciendo clic en el mástil ¡Hemos resuelto el enigma! Coloca la bandera que hay en la cinta haciendo clic en el mástil ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Queda la bandera ¡Mira! ¡El camino es el camino! ¡Hemos encontrado una rosa! Resuelve el enigma del mástil girando las ruedas y después cuelga la bandera No creo que así esté bien ¡Ahora! ¡Genial! Ya casi estamos Hay una rosa Hemos resuelto el enigma Coloca la bandera que hay en la cinta haciendo clic en el mástil Ya hemos colgado dos banderas ¡Solo nos faltan dos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Resuelve el enigma del mástil girando las ruedas y después cuelga la bandera. ¡Genial! ¡Ya casi estamos! ¡Hay que girarla otra vez! ¡Hemos resuelto el enigma! ¡Coloca la bandera que hay en la cinta haciendo clic en el mástil! ¡Nuestras banderas reales ya están ondeando! ¡Solo una más! ¡Genial! ¡Otra vez coinciden! ¡Ya casi estamos! ¡Hemos resuelto el enigma! ¡Coloca la bandera que hay en la cinta haciendo clic en el mástil! ¡Hay banderas reales ondeando en todas partes! ¡Veamos el pergamino del tomo real! Una reina debe traer amor, buen humor y música a su reino. Busca tres cantantes para el concierto en la plaza del pueblo. Coge tres flores del jardín del bosque. Necesitaremos tres flores del jardín del bosque para dárselas a los cantantes. Mira las notas en la parte superior de la pantalla y entónalas con las opciones del botón de cantar. Mira las notas en la parte superior de la pantalla y entónalas con las opciones del botón de cantar. La, 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 la Creo que deberíamos probar de otra forma La, 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 la Necesitaremos tres flores del jardín del bosque para dárselas a los cantantes. Mira las notas en la parte superior de la pantalla y entónalas con las opciones del botón de cantar. Para plantar una flor, ahora tenemos que regar las semillas para que crezcan. Haz clic en la regadera de la parte inferior de la pantalla y luego en las semillas para regarlas. Creo que los podemos coger. Para coger una flor, esta flor va a ser preciosa. ¡Genial! Ahora podemos llevarnos las flores. Tenemos todas las flores que necesitamos. Haz clic en el botón de acabado para volver al camino del bosque. Podré seguir la pista a nuestros cantantes en la parte superior de la pantalla. Haz clic en los botones de colores de la parte inferior de la pantalla para entonar las notas. Si acierta con todas las notas, dale una flor al cantante. Mira las notas en la parte superior de la pantalla y entónalas con las opciones del botón de cantar. ¿Te gustaría cantar en el concierto del pueblo? Sería un honor cantar para vos. En este momento me dirijo a la plaza del pueblo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira las notas en la parte superior de la pantalla y entónalas con las opciones del botón de cantar. Mira las notas en la parte superior de la pantalla. Tenemos que hacer un sendero para... Mira las notas en la parte superior de la pantalla y entónalas con las opciones del botón de cantar. La, 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 la. La, 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 la. Mira las notas en la parte superior de la pantalla y entónalas con las opciones del botón de cantar. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¿Te gustaría cantar en el concierto del pueblo? Será un honor cantar en el concierto, señorita Erika. Iré hacia la fuente enseguida. Mira las notas en la parte superior de la pantalla y entónalas con las opciones del botón de cantar. Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino. La, 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 la. La, 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 la. Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino. La, 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 la. ¡Genial! ¡Ahora podemos pasar! El camino es perfecto. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¿Te gustaría cantar en el concierto del pueblo? ¡Qué flor tan bonita! Me encantaría cantar en el concierto. Te espero en el pueblo. Ahora que tenemos a todos los cantantes, deberíamos ir al pueblo a verles. Mira, el... La, 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 la. ¡Qué voces tan magníficas tienen esos cantantes! Si consiguiéramos que cantaran en la coronación, sería todo un éxito. Es increíble lo poco que queda para la coronación. Tenemos que terminar de decorar mientras Erika se prepara para la ceremonia. Desplaza el cursor por la sala y haz clic cuando veas destellos. En la cesta hay cintas y flores para adornar la sala. ¡Qué bonito! ¡El castillo va a estar maravilloso para la coronación! ¡Ha quedado precioso! ¡Ha quedado precioso! Una reina debe perdonar. Busca la corona perdida. Llévale este retal al fabricante de tela. ¡Oh no! Mientras estaba decorando, me he dado cuenta de que no está la corona. Sin embargo, he encontrado este retal. ¡Vamos a dar este retal al fabricante de tela del pueblo! ¡Vamos a dar este retal al fabricante de tela del pueblo! ¡Ah! ¡Ah! Si no recuerdas qué debes hacer, échale un vistazo al pergamino. ¡Ah, sí! Esta tela se la vendí a Preminger Le vi hace relativamente poco Estaba por uno de esos barrizales que hay cerca del huerto Cuando te dé una herradura, golpéala rápido antes de que se enfríe Para utilizar el martillo, mantén pulsado el botón del ratón Mientras desplazas el cursor arriba y abajo ¡Ah, sí! Lo siento, cielo, pero no tengo nada que pueda servirte de ayuda Estoy aprendiendo malabares, pero me hace perder mucha fruta Tenemos que hacer un sendero para cruzar Ahora intenta adivinar ¿Con este sol? ¡Mis ventanas están preciosas! Haz clic en un tronco para girarlo y hacer el camino ¡Genial! ¡Ahora podemos pasar! He visto que ha desaparecido uno de los troncos del barrizal Toma, he cortado otro para... Uno de los troncos ha desaparecido Me pregunto si el leñador podrá ayudarnos Intenta girar el tronco de otra forma ¡Esos troncos no parecen encajar! ¡Esos troncos no parecen encajar! Intenta girar el tronco de otra forma ¡Encaja a la perfección! He visto que ha desaparecido uno de los troncos del barrizal Toma, he cortado otro para ti ¡Gracias! Esto me será muy útil Podemos utilizar el tronco que nos dio el leñador para terminar el camino ¡Mmm! ¡Esos troncos no parecen encajar! Intenta girar el tronco de otra forma ¡Genial! ¡Ahora podemos pasar! ¡Gracias! Mira esas herramientas Preminger las debe de haber dejado ahí Deberíamos llevárselas al minero Cuando te dé una herradura Golpéala rápido antes de que se enfríe Para utilizar el martillo Mantén pulsado el botón del ratón Mientras desplazas el cursor arriba y abajo Si la herradura se enfría Tendremos que volver a calentarla ¡Vamos a empezar! Lo siento señorita Erika Me temo que esa es toda la ayuda que puedo ofrecer Las ovejas no se moverán sin ofrecerles comida La panadera del pueblo tendrá algo que les guste a las ovejas ¡Oh! Creí que todo el mundo sabía que las ovejas no pueden resistirse a mis dulces ¡Toma unos cuantos! Lo siento cielo Pero no tengo nada que pueda servirte de ayuda Lo siento cielo Pero no tengo nada que pueda servirte de ayuda A ver, mira si aquí funcionan De acuerdo Veré lo que puedo hacer Sabía que Preminger se había alargado con mis herramientas ¿Qué hay ahí? Parece que ha estado tramando algo Vaya, ¿qué te parece? Esta llave me es familiar Llévatela al pueblo y pruébala en la puerta que hay junto a la panadería La panadera al pueblo y pruébala en la puerta que haphAST A vuestro servicio, Majestad. Veamos qué hay al otro lado de la puerta. Su Alteza realmente se ha ganado el título de reina. Venga, Preminger, si algo he aprendido es que un reino es siempre tan bueno como su gente. Si tu sueño vives en el corazón verás que el destino descrito está. Muchas gracias por hacer que la coronación sea tan especial. Busca lugares donde colocar banderas, flores, vidrieras y tartas. ¿Seguro que quieres salir? Continuar partida. Continuar partida. ¡Gracias! ¡Gracias! Con sí.